Bueno, este es el capítulo 19 que se llama ¿Cuándo debes creer en tus predicciones? Y empieza en la introducción diciendo que un modelo siempre puede o puede hacer buenas predicciones dependiendo de los datos que les de entrada, ¿no? Pero que hay ciertas predicciones que son inapropiadas de hacer. Por ejemplo, cuando los datos que se quieren predecir están muy lejos de los datos con los que se construyó el modelo. Y hablan de un ejemplo que, por ejemplo, del capítulo 14, si las células del cáncer de mama pueden ser o no aisladas con presión en una imagen, no sería apropiado usarlo en otro tipo de células. Entonces, para determinar cuándo es inapropiado hacer una predicción, este capítulo presenta dos métodos o dos formas de determinar esto. Uno es lo que le llaman las zonas equivocas, que utiliza los valores predichos para alertar al usuario de que sus resultados no son apropiados. Y el otro es la aplicabilidad o aplicabilidad de dominios que utiliza los predictores para medir la cantidad de extrapolación, qué tan fuera estamos de los datos con los que construimos el modelo. Para las muestras nuevas. Este no lo actualicé. Este es el primero. Sería más como zona. Este es el de zonas equivocas, no tanto resultados incorrectos. Hay como resultados equívocos. Y de esto, bueno, dice que a veces la cantidad de incertidumbre asociada a una predicción es demasiado grande y no es confiable. Por ejemplo, en las áreas de la salud, algunos organismos regulatorios o instituciones regulatorias requieren varios diagnósticos médicos para tener una zona equívoca. o un rango de equivocación. Si los diagnósticos están dentro de esta zona, no se deben de informar a los pacientes. Entonces, para ejemplificar este, como este de resultados equívocos, vamos a utilizar un set como creado al azar, que simula datos de clasificación con dos clases y dos predictores. Este, el verdadero modelo es, no, no, el modelo es un modelo de religión, este, de regresión logística. Y, bueno, aquí pone nuestra ecuación. Hice un, como, ah, bueno, este es lo que sigue a continuación es este pedazo que es para crear nuestro, nuestro dataset con dos clases y dos predictores. Este, este, y, bueno, con nuestro modelo de regresión logística. Y, bueno, hice este que es como suplementar y que hace esto por pedacitos. Lo primero que hacemos es crear un, como un rango de, para sigma, este, que es algo que hace aquí, en esta parte del chunk. Ah, bueno, como en, en, es para crear este dataset. Este, es una función que se le dan tres inputs, este, n, error y nuestra ecuación. Entonces, lo primero que hace es generar como nuestro sigma. Este, después con esta función mvrnorm, produce distribuciones multivariadas, normales. Y, sí, es básicamente lo que hace, le damos el, nuestro n y nuestro valor de, de sigma, sigma y mu. Este, ¿qué más? Ah, bueno, nada más creamos un objeto con las clases que queremos tener. Eh, ¿qué más? Ah, bueno, a través de, sí, de, de mutate, le damos nuestra ecuación. Y lo que, a través de, lo que entendí es que con estos dos símbolos de admiración, le decimos que, que utilice nuestro x y y de nuestras, de estas columnas, este, en nuestra ecuación. Y lo que esto nos genera es x y y la, eh, predicción con nuestro modelo. Eh, pero ahora debemos agregar como cierto ruido de clasificación errónea, porque si no solamente es lineal. Entonces, agregamos un valor, eh, normal, random, eh, alrededor de la desviación estándar. Este va a utilizar el valor de error que, el, que le damos acá. Este, y, ya, bueno, de nuevo tenemos nuestra predicción lineal, pero ahora con, eh, clasificaciones erróneas. Y, bueno, ahora le asignamos una probabilidad a nuestras predicciones. Y, para esto utilizamos esta, la, la función inversa de, eh, binomial, que al parecer, para volver como binomial inversa, solo se utiliza link in. Eh, y también es agregado, o lo agregamos como una columna utilizando mutate de nuevo. De nuevo tenemos como nuestras, nuestros valores, este, de predicción, después con, eh, ruido. Y después, eh, calcula, bueno, ponemos una columna con la probabilidad. Eh, y finalmente, le, esta, esta probabilidad, la, la comparan con una probabilidad. Eh, eh, distribución uniforme aleatoria, de tal forma que si nuestra, eh, probabilidad es mayor que, eh, la distribución uniforme, entonces es clase 1, y si no es clase 2. Y, bueno, esto es importante porque lo que sigue es, este, como este, este plot, ¿no? Lo que muestra, a ver, que sigue después de esto. Ah, sí, entonces, ya tenemos este, esta función para crear el, el dataset, y lo utilizamos para crear un training dataset de 200 observaciones, y un set de testing de 50 observaciones. y, entonces, aquí tenemos un modelo de regresión logística utilizando métodos bayesianos. Este, utilizamos como la, los, el método, los, el proceso normal de tidy models. Elegimos un motor, que en este caso es Stan. y ajustamos nuestro modelo, la clase en función de nuestros valores a priori y sí básicamente es lo que hacemos aquí nos da nuestra información del modelo y ¿qué más? Ah bueno, sí creo que no lo actualicé pero ¿cómo se genera este plot? Lo hacen en este video de esta Federica como genera todo el proceso para para producir este plot no está en el libro, en el libro nada más está el plot pero está en ese video y lo que grafican aquí es las probabilidades de las clases y recuerdan como tienen distribución normal y tenemos las predicciones nuestras predicciones entonces aquí podemos dibujar un límite en el cual como hay como alta incertidumbre o el cual no se puede saber o no tiene como una buena calidad de de predicción los datos que caen sobre sobre estos bordes por ejemplo dice que los puntos más cercanos al límite de clase son los más inciertos porque si cambian ligeramente su clase puede cambiar entonces lo que usualmente lo que podemos hacer es denominarlos equivocados si están dentro de este rango que es del 50% dice que también bueno esta probabilidad depende de lo que de para qué estamos utilizando el modelo porque hay problemas que aquí en más menos intervalo de equivocación y dice que para para mejorar esto podríamos basar nuestro nuestro ancho de banda en este cómo mejoran el rendimiento de nuestras predicciones cuando se eliminan datos inciertos o sea manejar como este límite como una banda entonces eliminar estos datos de como altamente que son muy inciertos pero que esto tiene como un límite porque en el mundo real tener un rendimiento perfecto no no es este como valioso si si solamente basamos nuestras predicciones en un aquí pone un caso extremo como en el 2% de las de las muestras pasadas al modelo se dice que bueno a lo que sigue es como un método para determinar el equilibrio entre mejorar el el rendimiento y obtener suficientes resultados que puedan ser este como notificables y como dados al consumidor del si porque dice que si eliminas datos este de de esta banda entonces tienes que reportar como el el rate de datos que son utilizables y dice que un conjunto para determinar el equilibrio entre mejor el rendimiento y tener y tener suficientes resultados notificables lo puedes crear utilizando este pedazo de código yo no conocía esta función que dice que agrega columnas de predicción a un data frame estaba viendo en este video y ellos bueno francesca lo crea igual con con predict en vez de augment pero lo que hace es agrega las clases predichas alrededor de los datos observados y como perdón como las probabilidades para cada clase así verdad porque ahí dice ajá como el primero dice clase 2 porque tiene 97 ok luego el que más sí que el paquete en tidy models el paquete probably contiene funciones para zonas equívocas este para casos con dos clases hay una función que se llama make to class spread que crea una columna similar a un factor que tienen las clases pronosticadas con una zona equívoca en donde las filas están dentro de 0.50 más menos 0.15 aquí bueno uno selecciona le puedes configurar como el ancho de la banda o el ancho del buffer este a las filas a las muestras que están dentro de este rango se les da un valor de equívoco se les da una notación de equívoco esta notación no es un nivel de factor sino un atributo se les como marca como equívoco y bueno como cuando la aplicamos y no sé si ya lo tengo aquí no acuerdo entonces esto nos 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 crea como nos nos marca las las muestras que entran dentro de este ranco de equivocado y ya si le pedimos cuántas que cuente cuántas están en este rango pues nos nos da este summary y nos dice que este dado que nuestros niveles de factor son los mismos que los datos originales como otras estadísticas de tidy models incluyendo las matrices de confusión utilizando el paquete yardstick los resultados equivocos se convierten en A entonces ya no se utilizan en los cálculos para las predicciones es un ejemplo como la matriz de confusión utilizando este nuestra columna de predicted class normal y la de predicted with equivocals como los lo remueve y bueno nuestra predicción va a mejorar este y también dice que hay una forma alterna que es utilizar la función para identificar los equívocos entonces bueno después viene la pregunta como si esta zona equívoca ayuda realmente a mejorar la precisión y lo que este para esto lo que evalúan es utilizar ir ampliando el rango del buffer para ver qué tanto mejora el performance del modelo y ¿qué más? aquí tenemos una función que lo que hace es cambiar el buffer y entonces computar el performance sí y lo que obtienes este plot como les dije ampliando la ampliando este esta zona equívoca y sí como les decía tenemos que reportar como el grado de muestras que que estamos utilizando el grado de si vamos a eliminar datos para mejorar nuestra predicción tenemos que reportar el grado de datos útiles y entonces vemos que a medida que incrementa el buffer estamos reduciendo el número de datos que estamos realmente utilizando y entonces dice que por ejemplo tenemos como realmente muy poco incremento en el accuracy y pues mucho o un gran decrecimiento en el número de muestras que son útiles al menos para este dataset este qué más sí entonces que bueno no siempre es como realmente útil solamente quitar los datos y ahora dice que este análisis se centró en el uso de la probabilidad de clase pronosticada para descalificar puntos pero un enfoque mejor sería utilizar el error estándar de la probabilidad de cada clase bueno básicamente vuelven a hacer como el mismo la misma idea pero pero esta vez utilizando el error estándar y después sobre el segundo método la segunda forma que es la determinación de aplicabilidad del modelo es como un approach que busca utilizar la creo que está todavía relacionado así y sí es ya como el segundo approach que este grupo como mide qué tan el impacto de la extrapolación o sea qué tan fuera estamos de nuestro del ser de datos con el que construimos nuestro modelo y sirve por ejemplo para responder preguntas como nuestro modelo es aplicable para predecir un punto o un grupo de datos específicos y para ejemplificar esto retoman el el dataset de los trenes de Chicago que cuyo objetivo es precibir la cantidad de clientes que ingresan a la estación del tren de Clark and Lake cada día y tiene valores diarios en este periodo de tiempo entonces crea un pequeño conjunto de datos utilizando las últimas dos semanas este los principales predictores son los datos de número de pasajeros retrasados en diferentes estaciones de tren así como la fecha los proyectores están altamente correlacionados entre sí y y si parece que es todo crean unas predicciones parece que con un modelo lineal simple y después de esto como el punto central es crear o producir el rango el rango de el rango posible de predicción de los datos utilizando justamente los datos con los que se construyó el modelo y sobre esto grafican como como se predicen estos datos y entonces bueno dice que son como en este caso particularmente buenos para un modelo simple pero ¿qué pasa si por ejemplo a este mismo como modelo que construimos con los datos de las fechas que obtuvimos lo intentamos utilizar para predecir este datos del 2021 cuando de 2020 cuando fue la pandemia entonces vemos que están muy por fuera del rango de los valores de predicción y bueno este como que muestra otro otro como método que es más común y que también tiene está en algunos paquetes particulares de 3D models pero este está basado en como en PCA en el análisis de componentes principales este y dice y dice bueno para ejemplificarlo utiliza sólo dos de los predictores que corresponden a la cantidad de pasajeros de diferentes estaciones y tenemos como ajá este es como el PCA simple este ajá cantidad de pasajeros en sólo en dos estaciones y utilizamos sólo dos predictores aquí tenemos como el set de entrenamiento después el PCA con nuestros los únicos dos predictores que utilizamos y como la distribución de pues de estos en el PCA una vez teniendo estos lo que lo que se intenta hacer es medir o generar como un espacio a través de configurar el centro de nuestros datos y medir distancias distancias de ordenación desde cada punto hasta el centro del conjunto de datos en este caso sólo son dos pero se puede utilizar se puede hacer con la cantidad de proyectores que quieras dependiendo de la cantidad de varianza que quieras explicar y entonces esto nos va a dar como pues un espacio o una medida de como de distancias dentro de los cuales puedes hacer o no es razonable o no hacer predicciones pero como cada predictor tiene diferentes rangos y no necesariamente van a ser uniformes entre todos los predictores pues lo que sugieren es tratar este estas distancias como aquí lo hice como valores normales a ver qué tan lejos está lejos está sí es tratar las distancias desde los datos del conjunto de entrenamiento como normales y entonces tratándolas así podemos determinar la distancia de una nueva muestra o de nuevos datos por ejemplo aquí dan el como una muestra de entrenamiento no perdón de testing del intervalo de tiempo que es antes de la pandemia que es el azul y vemos que la distancia a este bueno su su distancia al centro de de los puntos es como razonable o está dentro del rango pero sin embargo esta muestra que es del periodo de la pandemia vemos que su como su ubicación está muy por fuera del del conjunto de datos de entrenamiento entonces de nuevo aquí podemos determinar que no es no es como bueno hacer una predicción para para estos y entonces para esto existe el paquete que se llama applicable y que básicamente lo que hace es esto hacer un modelo de dominio que se llama dominio de aplicabilidad utilizando psa este hay un argumento adicional de llamado umbral que termina aquí está que termina la cantidad de componentes a usar dependiendo de la varianza que quieres explicar entonces por ejemplo aquí le ponen 99% de la variación pero dependiendo de la variación que quieres explicar configuras el 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 stress goal y ya pero ahora ya no sé cómo obtienes esto sí pero básicamente este este es el modelo que está haciendo haciendo esto para determinar el dominio en el que es como razonable hacer proyecciones y bueno como también de este paquete puedes utilizar esta función que es autoplot que tiene un argumento en el que le dices que quieres trazar le dices que traze la distancia para trazar solo la distribución de distancia del conjunto de entrenamiento entonces por ejemplo aquí nos dice que el eje x muestra los valores de distancia y el eje y muestra los percentiles de la distribución y entonces nos muestra como la mitad de las muestras de conjuntos de entrenamiento tienen distancias menores a o inferiores a 3.7 ahora para calcular los percentiles de nuevos datos la función se utiliza la función score que se utiliza de la misma forma que predict ok y nos da la distancia del percentil me parece ok y bueno dice que estos estas distancias parecen bastante razonables al como al centro pero sin embargo cuando le damos los datos del 2020 o sea como los datos de la pandemia están como muy muy por por afuera del como del del rango de donde está la mayoría de nuestros datos hasta acá si tienen valores como en casi si están completamente fuera de donde está la la gran mayoría de nuestros valores y básicamente es como todo el capítulo nos dice que hay dos métodos para evaluar si las proyecciones deben informarse a los que van a utilizar el modelo uno es las zonas equivocas pueden ser útiles cuando la cantidad de incertidumbre en una flexión es demasiado grande también que si vas a remover muestras es necesario reportar la tasa de datos reportables y otro método es los modelos de dominio de aplicabilidad que cuantifican la cantidad de extrapolación este capítulo mostró un modelo básico utilizando componentes principales aunque hay otras formas de medir la aplicabilidad y este paquete el applicable también contiene métodos especializados para conjuntos de datos donde todos los proyectores son binarios y este método calcula las puntuaciones de similitud entre los puntos de datos del conjunto de entrenamiento para definir la distribución de referencia sí ya es todo el capítulo de